En la cancha del Parque 25 de Junio de Giron, el viernes 22 de noviembre se llevó a cabo la Feria de la Salud con stands de nutrición saludable, estrategia médico del barrio, promoción de donación de sangre, prevención de caries. La campaña de donación de sangre prevista para ese mismo día no se pudo desarrollar. Fuentes extraoficiales indicaron que fue por la falta de reactivos. El doctor Jaime Zacoto, médico de medicina transfusional del hospital gironense, dio declaraciones. Justamente el día de hoy se iba a llevar a cabo la campaña de donación de sangre por asuntos que ya están fuera de nuestro alcance, por cuestiones de reprogramación de las campañas de donación, por cuestión de logísticas del banco de sangre de nuestro hospital, Vicente Corral Moscoso se tuvo que suspender la campaña el día de hoy acá en la ciudad de Giron. Se desconoce para cuándo se tiene prevista una nueva fecha para ejecutar la campaña. Todavía no sabemos la fecha de la reprogramación que se va a llevar a cabo. La Feria de la Salud que duró aproximadamente unas dos horas, en cambio se desarrolló con normalidad con variedad de stands. Bueno, estamos en este momento aquí en el Parque 25 de Junio realizando la Feria de la Salud, en la que estamos con stands participantes de diferentes programas del Ministerio de Salud Pública, como es la reproducción sexual, estamos también con un stand de nutrición, con un stand de ayuda en pacientes diabéticos, con promoción, con oferta de pruebas de VIH y también con un stand de enfermería de signos vitales. Varias delegaciones acompañaron al personal del Hospital de Giron en el cumplimiento de la feria. Sí, estamos con los stands participantes y con la presencia de diferentes artistas que nos están colaborando. Estamos con el grupo de donantes voluntarios de la Universidad Católica Extensión Macas, el Club de Donantes Dos AVI, igual con la presencia de compañeros del Distrito 01 de 07 de Ponce Enríquez, que nos están también ayudando con sus interpretaciones musicales del día de hoy. También tenemos la presencia de Daniel Diamantes con su arte de magia para los asistentes. La programación contó con poca asistencia de público. Seguramente porque estábamos todos entusiasmados con este evento, la campaña de donación de sangre, pero prácticamente por cuestiones como ya indiqué de reprogramación tuvimos que suspenderla. www.agiras.net.es, el portal de Giron.